Quiero contarles lo que ha sido este último mes y medio, que hemos transitado unos 15-20 barrios de la ciudad de Villa María y seguramente hemos golpeado la puerta de alguna de sus casas. 15-20 barrios que fueron visitados por el equipo de la Municipalidad y de la Universidad Tecnológica Villa María invitando con un mensaje. Con un claro mensaje, muy simple, que surgía con una pregunta y era si habías terminado el primario o el secundario. Y allí mismo decíamos, tenés la posibilidad real, cercana, concreta de hacerlo, de concretarlo, de cumplir ese sueño. Y entonces, a veces, la reacción inmediata era, uy, pero si hace 30 años que no estudio. Sí, me hacen aquí. Algunos más, algunos menos. Pero cuando le explicábamos en lo que consiste el programa, los rostros se transformaban. Yo es una experiencia que la cuento, que la comento. Los rostros se transformaban. Iniciábamos la conversación presentándonos y decíamos, venimos de la municipalidad. Y algunos decíamos, ¿usted sabe que puede terminar el primario o el secundario? Y ahí abrían el ojo y los dos oídos. Y se daba una charla. Una charla que les puedo decir que llenó de esperanza cada casa a la que visitamos. Llenó de motivación a todas aquellas personas que hacían mucho, tenían el deseo, pero que no encontraban la oportunidad. Y eso que sucede en el ámbito personal, íntimo, luego se transmite a toda la familia. Hay experiencias maravillosas de abuelos, padres, nietos, estudiando. Y apoyándose mutuamente. Y en esas recorridas que hacíamos, se daba el caso de que nos decían, mi hijo, mi hija, me insiste, nos decían, para que termine el secundario. Nos alientan. Otros nos decían, yo quiero ser ejemplo para mis hijos y mostrarles, porque dejaron el secundario, que podemos estudiar y que es posible. Este mes y medio de recorrida por toda la ciudad, no hacen más que ratificar la voluntad de un municipio en generar oportunidades y el deseo de tantísimos vecinos y vecinas de tomar esas oportunidades, aprovecharlas y transformar su vida. Gracias. 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 Gracias.